Nos encontramos hoy en este domingo en el Camping Municipal, donde vimos mucho, mucho movimiento. Bueno, queremos que Aníbal nos presente, que nos acompañe. Buenos días, ante todo buenos días. Gracias a todos por venir. Es un encuentro solidario, la agrupación Más, Motociclistas Argentinos Solidarios. Ellos vienen viajando del Gran Buenos Aires, Ciudadela, Ramo Mejía, José C. Paz, de todos puntos del Gran Buenos Aires. Trayeron donaciones para un merendero del barrio Polígono, Merendero Caritas Felices, aportando su granito de arena solidario, lo cual estamos muy agradecidos por eso, por el acompañamiento de toda la gente. Y bueno, en conmemoración a eso, le hicimos acá un asadito a la canasta, entre todos, como para pasar un domingo en familia, charlando, amistad y bueno, disfrutar el domingo. Me encanta, bueno, me encanta. Bueno, queremos obviamente que nos cuentes un poco estas recorridas que realizan, porque digo, también debe ser, además de una pasión, un trabajo también, ¿no? Digo, estar recorriendo las localidades y además tienen un punto solidario que es muy importante. Sí, sí, así es. Vamos yendo, vendría a ser en Pueblo en Pueblo. Armamos una, nosotros lo llamamos a rutadas solidarias. Y siempre elegimos el lugar que vamos, un merendero, un comedor, algo para poder colaborar. Y más que todo, con gente que se dedica a nosotros y nos apoya en esto. Y así vamos. ¿Qué encontraron cuando fueron al merendero? Al merendero, esta es la segunda vez que venimos ya. Venimos el año pasado también y bueno, ya dimos como si fuera toda la vuelta, quedamos todo el año y volvimos al mismo lugar. Nos pusimos de acuerdo para poder traer lo que podamos juntar en el momento y poder ayudar así en el comedor. ¿Y cuánto hace que se dedican a hacer este tipo de encuentros? ¿Todos se conocen? ¿Son todos de la misma agrupación o se van juntando? Por más que no se conozcan, porque digo, ¿tienen una misma pasión? Sí, sí. En realidad, nosotros acá hay varias agrupaciones de todos lados y algunas nos conocemos, otras no. ¿Ustedes cuánto hace que existen y cuánto hace que tienen la agrupación ya formada? En esta agrupación que estamos nosotros ya va a ser tres años en que estamos, pero anteriormente ya estábamos, un año y medio más antes, ya estábamos juntándonos para hacer estas cosas hasta que después, bueno, nos pusimos todos de acuerdo para formar la agrupación, más que nada, y así es lo que hacemos nosotros. Cuéntenme un poquito también de lo que exponen y de cuál es su filosofía, ¿no? Digo, además de las motos. Bueno, tratar de, en lo solidario, tratar de colaborar con alguna escuela, todas las cosas así, y bueno, tratamos de juntar las donaciones, pedimos donaciones para tratar de colaborar y de paso, bueno, también disfrutamos de la salida en la ruta. Absolutamente, bueno, ¿cómo los recibieron aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo se sintieron? ¿Y cómo ven el camping? Bien, 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 espectacular. La verdad, contentos, agradecidos a todos, a Cultura, de la Municipalidad, a la gente del camping, a Tránsito, que nos acompañó. Fuimos hasta la rotonda de Bagley a esperarlos a ellos que vinieran viajando, nos escoltó hasta el merendero cortando el tránsito, después pudimos hacer unas compras y venir acá, así que también agradecido de la gente, aparte de Bagley, que nos cedió el lugar gratuitamente para que podamos pasar este domingo en familia, y Tránsito también, que nos dio una remano para poder llegar con las motos tacadas sin entorpecer el tránsito de la ciudad. La verdad que los felicito, chicos, por este trabajo que hacen, porque se reúnen, porque hacen estos tipos de encuentros, y porque también tienen este lado solidario que nos encanta. Bueno, muchísimas gracias y muy bienvenido. Gracias, gracias a ustedes por venir.